Hay veces que no quiero gritar, hay veces que quisiera ahogarte, no gritar, y olvidar y perder esa imagen tuya, pero no lo atrevo. Hay veces que no dejo de soñarte, y acariciarte hasta que el día no pueda, hay veces que quisiera morir contigo, y olvidar y perder esa imagen tuya, pero no lo atrevo. Música Hay veces que no dejo de soñarte, y acariciarte hasta que el día no pueda, hay veces que no dejo de soñarte, somos una célula que explota, y esa no la para, no, no la para, no, no. Música Música